Buenas noches mis amigos, estamos de nuevo en este sábado, ya sábado diez de diciembre del año dos mil veintidós, en una programación más, estamos en Podcast TV con José Moreno, a través de Canal Tres Multivisión, y nada más y nada menos, hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, tal y como ustedes lo vieron en redes sociales, tenemos a Bayron Esaú Mazariegos, Morales Mazariegos, ¿Verdad? Así es. Conocido en lo que es el mundo artístico como Vimo, Vimo, bienvenido a Podcast TV con José Moreno, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, pues ahí bastante bien, la verdad es que estoy emocionado porque pues es una de mis primeras veces en un podcast, la verdad. La verdad creo que pues ya has sido como parte de la familia Multivisión, te hemos tenido en entrevistas dentro de nuestras programaciones, en otros sets, y también en unas locaciones afuera, ¿Verdad? Siempre como parte del apoyo a tu carrera artística. La verdad que sí, muchísimas gracias, de verdad me me estaba recordando porque cabal ahorita que estabas diciendo de de que he formado parte, todavía recuerdo y la primera vez que vine aquí fue cuando fue cuando creo que no estabas aquí todavía, pero fue cuando yo estaba estudiando en básico, todavía me recuerdo, es la primera vez que vine, y pues ¿Quién diría que aquí iba a estar otra vez? Aquí, como como dice verdad, el destino todo lo pone, y pues Dios también nos acompaña para que podamos estar acá, pues les déjenme comentarles de que acá siempre vamos a tener invitados especiales, artistas, alguna persona también profesionista que quiera hablar de temas de salud, de temas jurídicos, este espacio es para ustedes, de temas académicos, si usted nos ve, escríbanos a través de la página de Canal Transmultivision, ese es un espacio que nosotros destinamos para que usted siempre esté entretenido, y sobre todo que esté informado. Vamos a conocer lo que es la trayectoria de Vimo, te vamos a llamar Vimo, para que ustedes también se familiaricen, las personas que no lo conocen con su nombre artístico, ¿Verdad? Para que conozcan cómo es el poder incurrir en esta vida de artista que a veces dicen le va bien, a veces dicen que mal, porque le va mal, pero nos gustaría que nos dijeras cómo es que nace o que te atrae el poder cantar, el poder pues entonar o interpretar una melodía. Fíjate que la verdad no voy a decir que es algo como que de un rato para otro lo descubrí, sinceramente a mí desde pequeño me gustó cantar, y la primera vez que pisé un escenario para cantar en público fue desde muy pequeño, y desde entonces he ido escalando, escalando, bueno al menos haciendo el intento de poder escalar, porque no es fácil, sinceramente no es fácil, y se dan muchas, muchas, podemos decir como algunas, como unos problemas o algo así, se dan problemas, se dan cosas que en serio cuesta, pero a pesar de todo la lucha es muy importante, y pues así es como he ido, recuerdo que la primera vez fue para un día del padre, le di la sorpresa a mi papá, yo nunca había cantado en público, y le di esa sorpresa, comencé a cantar y todo, la verdad es que mientras estaba ahí, tal vez en ese momento no lo dije, pero sí supe que eso era lo que yo quería para mi vida. Ahí inició todo. Ahí desde ese momento inició todo. Pero y cómo también pudo haber sido el apoyo, bueno primero la aceptación de tu familia, y luego el apoyo, porque cuando uno descubre algo que quiere hacer, muchas veces los papás por temor a que lo puedan lastimar a uno, dicen no, eso no me gusta para mi hijo, o no sé si en este caso fue al revés, no sé cómo fue la aceptación, y después el apoyo de tu familia. Sí, pues la verdad, desde desde el momento en que dije que yo quería cantar, me dijeron, inicialmente fui para ese, para esa vez, el día del padre, yo nunca había cantado en público, y me dijeron, bueno, deberías hacerlo, y que así, que así, comenzamos a ver qué canción, y desde ahí, mis hermanos comenzaron a apoyarme en el tema del ensayo, comenzamos a ensayar, mira, es que te tenés que mover para acá, para acá, y que no sé qué, y pues desde ese momento. Hacer todo el montaje prácticamente. Todo el montaje, pero desde ese momento, fue cuando podemos decir que comencé a ver el apoyo de mi familia en ese aspecto, luego pues ya he tenido proyectos, ya un poco más grandecitos, he ido, pero sinceramente mi familia, hablamos de mi mamá, mi papá, o mis hermanos, ellos pues al menos siempre han estado ahí, tal vez no es como que todo el tiempo me digan, es que mira, lo haces súper bien, porque tenemos que ser sinceros también, y que me digan, es que no te está saliendo bien, no lo estás haciendo bien, tenés que hacerlo mejor, eso es algo que ayuda bastante. Y tienes que estar preparado mentalmente, porque o te bajan de la nube, o decís, no, tienes razón, y tengo que mejorar. Es que sí, sí, porque así tienen que ser, y a pesar de todo, porque hay personas también, o los famosos haters que les llamamos, también existen, muchas personas que en redes sociales que me ponen a comentar, o me envían mensajes. No perdonan. No perdonan nada, me dicen, mira, es que la verdad, no cantás, no haces bien esto, y que no sé qué, deberías dedicarte a otra cosa, y a pesar de todo, mi mamá principalmente, y mi papá son de las primeras personas que me dicen, no hagas caso, no hagas caso, porque eso te va a bajar la moral, y pues la verdad, al principio me afectaba, no lo voy a negar, me afectaba un montón, yo decía, no, es que tiene razón, yo no, no hago esto. Algo que te haya marcado dentro de esos malos comentarios o malas acciones, algo que recuerdes. Bueno, algo que recuerdo, y tal vez, tal vez desde algún punto tienen razón, pero aún así, la forma en la que lo dicen es, es bastante como. Muy fuerte, muy impactante. Bueno, al menos lo era, para mí, principalmente, me, me, me hablaban sobre mi imagen, ah, es que vos no sos un modelo, como, como para que las, las marcas, este, te estén buscando las productoras, y que no sé qué, ah, bueno, sí, está bien, no soy un modelo, pero, también soy guapo. No, pero. Sobre todo la autoestima. Pues sí, es que eso es muy importante tener un autoestima bastante bien, porque así no lo destruyen a uno, y bueno, ahí, había en particular una persona que me escribía mucho, y me comenzaba a decir que sí, que la verdad no sé quién me había dicho, que yo cantaba, que yo la verdad no lo hacía bien, que solo imitaba, trataba de hacer, eh, bueno, en sí, trataba como de desanimarme, cada cosa que yo hacía, en cada historia. Estaba al pendiente de tus pasos. Estaba al pendiente de todo lo que yo hacía. A la larga era tu seguidor. Sí, la verdad es que yo no lo había visto de esa forma, ahora los miro y digo, bueno, me están dando interacción con mis redes, y pues eso también me ayuda, y bueno. Hay que aprovechar de lo malo, de lo, como dice el dicho, hay que aprovechar los árboles caídos para ir haciendo nuestra escalera. Pues sí, la verdad sí. Sí, hay que aprovechar las oportunidades, y como lo decís también, yo recuerdo muy bien, eh, cuando te conocía en el mundo de, de lo, de la música, o sea, artísticamente, sí fue hace como unos cuatro años, justo antes que entrar a la pandemia, porque siempre acá en el cable multivisión, eh, dan oportunidades a artistas que se presenten, y hacen como una eliminatoria, por si van a ver bastantes, y luego para el show de, de luces que se acostumbra hacer por estos días, prácticamente, eh, pues ahí los mejores seleccionados eran los que tenían su, su participación, justo aquí en el campo escolar, dentro de ellos, yo recuerdo de que yo estaba en otro ámbito, y yo siempre conocí cuatro cantantes, entre esos cuatro cantantes artistas, ibas, iba tu persona, y yo recuerdo que también pasaste a las finales, llegaste, y recuerdo la canción que cantaste, que fue como quien pierde una estrella. Exacto. Y también anda otra mamija por ahí, que también la seleccioné, también vino, también pasó, y también, entonces, eh, pues es bonito el poder compartir en estos espacios, y sobre todo, el fin, que como medio de comunicación, a veces, no todos persiguen, que es ser como una plataforma, ¿verdad? Para los talentos que pueden haber, y que uno no sabe, ¿verdad? Tal vez en un momento uno pudo buscar, y que no están. Pero, lo que voy también es que has sabido aprovechar cada oportunidad que se te ha dado, porque, como decís, siempre se te ha atacado, de cierta manera, no todos, porque siempre son más las personas buenas que las malas, pero ya vamos a llegar hasta donde, hasta donde estás, prácticamente, ¿verdad? Ya vamos a llegar hasta donde estás, pero también me gustaría que las personas allá en casa puedan ver unas fotografías que tenemos de cómo iniciaste, ahí pueden ver ustedes en pantalla, cómo fue que Vimo inició en lo que es este mundo artístico, algo que se puede decir fácil, pero que la larga, Dios, tu persona, tu familia, sabe lo que es el estar detrás, y sobre todo, el estar moviéndose de un lado al otro, porque no has estado solo en un escenario, has estado en varios, me gustaría que me pudieras decir cuál fue la primera canción que cantaste, que en este caso fue la Día del Padre, y si puedes cantar un fragmento, ya que las personas vieron las fotografías. Pues, la primera canción, se llama Te veo, es una canción cristiana, es de Jesús Arián Romero, y bueno, voy a cantar un... Y cantar un fragmento, porque yo sé que las personas dicen, bueno, es cantante que cante. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, y siento tu amor y puedo oír tus palabras, y tu voz, siempre eres fiel. Hombre, muy bien, bravo aquí, bravo porque la verdad es una decisión que se tiene el poder ser artista, y pues que no fue una canción cualquiera, fue una alabanza con la que iniciaste, y que de ahí, pues, Dios te ha ayudado a estar hasta donde vas, que vamos a continuar platicando de eso, pero esto va a ser después de la pausa comercial. Así que a ustedes en casa, hoy sabadito, quédese ahí cómodo, no cambie de sintonía, porque vamos a regresar con más en esta interacción que tenemos con Vimo, acá en los estudios de Canal 3 Multivisión, en este Podcast TV con José Moreno. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!